La unidad de acción La unidad de acción Y la unificación de las asignaciones En todo el país y aumento De ellas, un aumento De emergencia para los jubilados Reclamaba Hugo a fin del año pasado Y la respuesta fue esta migaja Que cobraron de aumento Los compañeros jubilados Nada que ver con el 82% móvil Que se reclama, que sigue siendo Una reivindicación Fundamental de las dos Centrales, plantear el tema El 82% móvil El otro tema que planteamos es el tema de Que haya un salario mínimo Vitado y móvil Que sea no menor a 5.000 pesos Y que en realidad La pauta salarial que se discuta Para este año O para la primera parte de este año No puede ser inferior al 30% Que fue la inflación Que hubo durante el año 2012 En nuestro país Por otra parte Reclamamos que Las jubilaciones mínimas Y los planes sociales Y el seguro de desempleo Que está congelado Desde hace años En 400 pesos Sean iguales al salario mínimo Vital y móvil Esto también es una exigencia Que tenemos Y obviamente Bueno, todo nuestro repudio A la actitud represiva Que está teniendo el gobierno En algunos casos Como bueno Va a explicar Hugo Moyano Lo que acaba de ocurrir Con los compañeros De su sindicato Que han sido golpeados Aquí en la provincia En el conurbano bonaerense Y hay compañeros encarcelados O también es represión El proyecto X Que está controlando Vigilando Metiéndose en la vida De todos los luchadores populares De nuestro país De los cuales obviamente Estamos todos incluidos Los que estamos acá sentados Quiero agradecer también Las expresiones del compañero De la solidaridad Con la represión salvaje Que han tenido Un grupo muy importante De trabajadores Desde nuestra organización En Loma de Zamora Hay 7 compañeros Muy golpeados Están haciendo La asistencia médica Por supuesto En nuestro gobierno social Hay 26 compañeros detenidos El fiscal dice que Deyer mañana Le va a tomar Indagatoria Pero evidentemente Esto muestra Una vez más Esta política Que ha desarrollado Desde el gobierno nacional Y los gobiernos provinciales En contra de los trabajadores Creo que hay mucha bronca En la gente En general Y en particular En los trabajadores Y esto desemboca en algo En la herramienta Que tienen los trabajadores No quiero adelantar nada Pero evidentemente Esto Sin ninguna duda Si el gobierno Si el gobierno sigue Empecinado En no dar respuesta A los trabajadores Y rendirle Tributos al Fondo Monetario Internacional Porque está aplicando Las políticas Que se habían impuesto En años anteriores Evidentemente Los trabajadores Los trabajadores Tenemos Tenemos Límites Para este tipo de cosas Hasta acá Se puede soportar Hasta acá Podemos aguantar Pero más de ahí De esa raya no pasamos Por eso no No dejamos pasar Por eso que Simplemente Queremos ratificar La concurrencia De los gremios De la CPT A la movilización Que fueron convocadas Por los muchachos Del CTA Y creo que va a ser Multitudinaria Ya hemos organizado La forma De llegar Al Ministerio de Trabajo Las columnas De un lugar Y de otro Así que Esperemos que La concurrencia Teniendo en cuenta Esta 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 represión Que ha hecho Que ha producido El gobierno De la provincia Motive más A la gente Para la participación Del día jueves En la movilización Al Ministerio de Trabajo La marcha del jueves La CTA Va a concentrar A la hora 15 En el obelisco La CGT A la misma hora Si va a estar Por acá Si En el obelisco En 9 de julio Y corriente Y de ahí vamos a marchar Hacia el bajo La CGT Hace lo propio En Belgrano Y 9 de julio Nos encontramos En el bajo Marchamos hacia Este El Ministerio de Trabajo A partir de las 15 30 más o menos Con la idea Que a las 16 Se esté comenzando El acto Donde los oradores Centrales Naturalmente Van a ser El Secretario General De la CGT Hugo Moyano Y su par De la CTA Pablo Michelli Fin L